Como parte de las actividades en conmemoración del 35 aniversario del martirio del siervo de Dios Padre Hermógenes, en la parroquia de San José Pínula se programó el recorrido de las reliquias por toda la comunidad y este miércoles 5 de junio, luego de ser traídas de Aldea Las Anonas, los vecinos del Matasano, en la zona 4 del municipio, realizaron el traslado de este lugar hacia el valle en Aldea del Platanar. Las reliquias del Padre Hermógenes estaban en la iglesia de Las Anonas, luego las fuimos a recoger en carros que pertenecen a la hermandad de la Inmaculada Concepción de María, las fuimos a ir a traer, la salida la tuvimos a las 5 y media de la tarde y las trajimos con las personas de acá del cantón. Los feligreses a donde llegan estas reliquias realizan cantos y oraciones en torno a la urna que contiene la sotana que portaba el Padre Hermógenes el día de su martirio, aquel 30 de junio de 1978. Pues para todos nosotros sentimos una alegría inmensa, un estremecimiento que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, porque de saber de que nosotros conocimos al Padre Hermógenes y aquella semilla que él sembró, hoy la está cosechando porque desde su muerte, es cierto verdad que pasó de este mundo a la presencia de Dios, pero para nosotros no está muerto, él está vivo. A todos los vecinos de las comunidades a las que llegan las reliquias, se les hace una invitación a meditar junto a este recuerdo de aquel santo que yo conocí. Persona, yo les digo, exhorto a todas las personas que a donde lleguen las reliquias del Padre, pues que los reciban con amor, en un recuerdo de él, verdad, de que esto sea como una fiesta, una veneración, es lo que nosotros sentimos, que para cada lugar que llegue es una bendición, así como la que nosotros sentimos hoy en nuestra iglesia. El traslado de estas reliquias finalizarán el 22 de junio al realizar una procesión que saldrá de la iglesia de la Colonia Santa Sofía hacia el Templo Parroquial a las 3 de la tarde, y esto será organizado por todas las comunidades y hermandades de la Parroquia de San José Pinula. Para Notivisión 42 reporta, Roberto Solares. Gracias.